Muy buenos días, quiero saludarlos, quiero mandarles bendiciones y un abrazo con mucho creño. Mi nombre es Elber Ramírez, por si acaso muestran el video a alguien que no me conozca, y quiero compartir con ustedes mi testimonio, es un regalo del cielo por medio de este producto es Gano Café 3 en 1, un producto muy delicioso, una bebida que uno puede compartir en familia, es el primer café saludable del mundo, 200 nutrientes, 154 antioxidantes. Todos ustedes saben cuánto he sufrido los problemas que me ha dejado la malaria después del África, problemas con las defensas siempre bajas, la bacteria helicobacter pylori que me estaba perforando el estómago, debilidad constante y enfermándome casi siempre en clínica y gracias a Dios por medio de esta bebida, una bebida que uno puede compartir con su familia, con sus amigos, he sentido una gran mejoría. Quiero invitarlos a todos ustedes a consumir este producto, hoy por hoy estoy distribuyendo este producto, lo estoy recomendando, quiero invitarte mi querido amigo a que consumas una bebida deliciosa, que la compartas con tu familia y que tengas salud como me siento yo hoy, bien, chévere, consumiendo una bebida deliciosa y compartiéndola contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!